Ante todos, tengan ustedes una bonita mañana. Mi nombre es Cleopatra Gertrudis Cama Figueroa, estudiante de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, Facultad de Ciencias Contables y Financieras. Yo estoy aquí para poder hablarles sobre rentas de primera y segunda categoría. Rentas de primera categoría. Gravan las operaciones de alquileres, subarrendamientos de predios, así también de bienes inmuebles y mejoras. También está sujeta la cesión gratuita de dichos bienes. Todo ingreso que obtienen las personas naturales y sociedades conyugales por el arrendamiento y su arrendamiento de predios. ¿Quiénes están obligados a declarar rentas de primera categoría? Vamos a dar a conocer los ingresos que se encuentran en este tipo de rentas. El arrendamiento. Se considera predios urbanos y rústicos como casas, departamentos, cocheras, depósitos, etcétera. Dos, subarrendamiento. Se produce cuando una persona se alquila un inmueble y lo vuelve a alquilar a otra persona. Ejemplo, Pedro alquila una casa a Luisa por mil soles mensuales y Luisa lo alquila a otra persona, a José, por mil quinientos soles. Luisa recibe la ganancia de quinientos soles. Eso sería el subarrendamiento, la cantidad de quinientos soles. Tres, mejoras. Valor de mejoras del predio por el inquilino o subarrendatario, que éste no se encuentra obligado a reembolsar en el año en que se devuelva el bien al propietario. Cuatro, cesión de muebles. Son las naves, vehículos o inmuebles distintos al predio, así como los derechos que recaigan sobre éstas. Es decir, si no es propietario de la totalidad del bien, sino sólo de un porcentaje e inclusive los derechos que recaigan sobre predios. Cinco, cesión gratuita de predios. Son los terrenos y edificaciones o a precios no determinados. Se encuentra grabada con una renta ficta equivalente al 6% del predio. Cálculo de la renta de primera categoría. Los ingresos brutos se determina sumando la totalidad de ingresos. A ello se deduce el 20% y se aplica la tasa del 6.25% de tu renta anual. También se puede abreviar este procedimiento aplicando sobre el ingreso bruto el 5% como tasa efectiva del impuesto. Cálculo mensual. Se aplica el monto del alquiler por cada predio, el 5% del monto a pagar. Ahora les voy a hablar rentas de segunda categoría. En definición dice, graba inversiones progresivos de remuneraciones que se obtenga por el trabajo. Es decir, son impuestos que se graba por la colocación de intereses de capital, regalías, patentes, rentas vitalicias, u otras obtenidas por el trabajo dependiente o independiente, que tienen como origen el capital. Sujetos del impuesto. ¿Quiénes están sujetos al impuesto? Están las personas naturales, sucesiones indebidas, sus sociedades conyugales. Y los ingresos afectos están la transferencia de bienes inmuebles, la cesión de derecho, dividendos, colocación de capitales. Tienen ingresos afectos, las transferencias de bienes, venta de inmuebles considerados como ganancia de capital, sesión de derecho de llave, marca, patente, regalías. Dividendos son los beneficios que se obtienen los accionistas dentro de una empresa u organización. La colocación de capitales son activos disponibles, utilizados para la inversión, sesión de carteras, bonos para obtener una ganancia futura. También les voy a hablar sobre enajenación de inmuebles. ¿Qué es un enajenante? Un enajenante es aquel que vende o transfiere o cede o hipoteca una propiedad. En el momento de enajenar debe abonar el 5% sobre la ganancia obtenida en la enajenación del inmueble. ¿Qué es una ganancia de capital? La ganancia de capital es toda disposición de activos, las cuales pueden ser tributos, títulos y valores, acciones, entre otros. Ese es el que les he podido informar referente a las rentas de primera y segunda categoría. Gracias. 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 Gracias.